Gracias Presidente, integrantes de la Mesa Directiva, compañeras, diputadas, compañeros diputados, saludo afectuosamente a los familiares del licenciado Gilberto Rincón Gallardo, quienes se encuentran presentes en este recinto, así como a la ciudadana Alicia Escobar Latapí, hija de Ana María Latapí Sarre. Señoras y señores de los medios de comunicación que nos acompañan, amigos todos, la anterior legislatura de esta honorable Cámara de Diputados implementó la medalla de honor Gilberto Rincón Gallardo, esto con la finalidad de realizar un reconocimiento a aquellas personas que destacaran por sus actos en pro del fomento a la protección, impulso, inclusión y defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad. La medalla lleva el nombre de un destacado legislador y luchador social, político de gran congruencia, que dedicó su vida a la búsqueda de una sociedad nacional e internacional más justa y libre de discriminación. Gilberto Rincón Gallardo y Meltis fue uno de los grandes impulsores de la reforma constitucional del año 2001 en materia de derechos humanos y de la ley en materia de la no discriminación. En el año 2000, durante el primer debate presidencial en el que participó, propuso incluir en la agenda política nacional la necesidad de reconocer y evitar las distintas formas de discriminación que podía sufrir una persona. Gilberto Rincón Gallardo consideraba a la democracia como el único sistema político en el que las personas pueden aspirar y alcanzar la igualdad de oportunidades. El gran aporte de Gilberto Rincón Gallardo fue la visibilización del daño y la vulnerabilidad a la que todas las personas pueden estar expuestas por igual. Como presidente fundador de la CONAPRED, institución encargada de proteger contra la discriminación a todas las personas en nuestro país, luchó cada día enfrentándose a las prácticas socialmente aceptadas, pero que lastiman profundamente a las personas que son víctimas. Desafortunadamente, en la actualidad, la discriminación sigue siendo un gran problema público. Por eso debemos hacer frente y continuar implementando políticas públicas que busquen en todo momento la exclusión de conductas que perjudican y laceran al individuo, señalándolo o menospreciándolo por su condición social, color de piel, preferencia sexual y en este caso en particular por tener una discapacidad. Hoy, con la entrega de la medalla de honor Gilberto Rincón Gallardo, la 64 legislatura abonó en la lucha contra la discriminación al condecorar y reconocer la actividad de una persona que desde la década de 1960 se dedicó a la dignificación y valoración de las personas que viven su día a día con discapacidad, implementando acciones que en primer lugar las dignificaron y posteriormente fortalecieron la protección de los derechos humanos, en específico la de estudiar y trabajar. Y es por esto que la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias que tengo el honor de presidir, determinó después de analizar los 57 expedientes de personas que fueron propuestas como candidatas y candidatos de gran relevancia y con la opinión de la Comisión de Grupos Vulnerables, que el galardón que hoy se entrega fuera otorgado a la ciudadana Ana María Latapí Sarre. Esto por los invaluables aportes que fomentaron la transformación de la sociedad para que esta fuera más justa, pero sobre todo inclusiva, en la cual se consideraba a las personas con discapacidad. Precisamente eso, como personas que pueden y deben desarrollarse plenamente, que pueden conseguir sus objetivos y que esto no sea obstáculo determinante en sus vidas, que las confine o relegue a estar encerradas en cuatro paredes. Desafortunadamente, Ana María Latapí Sarre falleció unos días antes que se determinara hacerle la entrega de esta medalla, pero su legado quedó para la posteridad y es preciso que sea reconocido y difundido, a fin de que sirva de ejemplo para seguir en la lucha por la inclusión y la igualdad de oportunidades para todos los mexicanos. Ciudadanos y organizaciones presentaron propuestas de candidatos que contaban con méritos para ser reconocidos con la medalla de honor Gilberto Rincón Gallardo. Y de entre todas estas propuestas, la Comisión eligió a la homenajeada para que la Cámara de Diputados entregara por primera vez este galardón. Esto se hizo después de una revisión exhaustiva de las propuestas y candidaturas, encontrándonos con Beneplácito, que son muchas las personas que están trabajando en pos de una mejor realidad y un mejor día a día para las personas con discapacidad, mejorando su entorno o luchando por el reconocimiento pleno de sus derechos, pero sobre todo de la dignidad de todos y cada uno de nosotros, que debemos tener independientemente de nuestra condición, por tal cual lo mandata nuestra Constitución. Todos debemos estar en igualdad y no debe haber ciudadanos que queden rezagados, ni que se les niegue la oportunidad de desarrollarse plenamente. Tomando esto en cuenta, es que el 19 de diciembre del año pasado se aprobó por unanimidad el dictamen por el que se determinó que el galardón correspondería a la ciudadana Ana María Latapizarre, documento que fue ratificado por la mayoría del pleno en su sesión del 21 de diciembre del año 2018. Ana María Latapizarre fue pionera e impulsora de los espacios educativos para personas con discapacidad. En la década de los 60, inició su labor hacia la búsqueda de contribuir al desarrollo de las personas con alguna condición de discapacidad física o mental. Como madre de una hija con capacidades diferentes, vivió en carne propia la situación adversa por la que pueden pasar las personas que tienen esta condición y a partir de ahí pudo demostrar que su situación no debió ser motivo de vergüenza, sino de lucha por buscar un entorno mejor y debido al acceso para la preparación profesional. A través de su esfuerzo constante logró incidir en diversos procesos legislativos federales y locales que contribuyeron a lograr que las personas con alguna discapacidad intelectual pudieran ver sus derechos reconocidos en diversas normas y acceder a oportunidades que les permitieran desarrollarse. Lamentablemente, esta ciudadana ejemplar falleció el 7 de diciembre pasado, concluyendo así una gran lucha por los derechos de las personas con capacidades distintas. En su nombre, hoy nos acompaña en este recinto legislativo su familia para recibir la condecoración, por lo que le doy la bienvenida a esta Cámara de Diputados y pido un fuerte aplauso en memoria de nuestra ganadora, la ciudadana Ana María Latapi-Zarre. Gracias. 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 Gracias.